Hola, quería decirles algo. El programa Visitación es el único medio cristiano en formato documental que narra los acontecimientos de las iglesias. Nosotros nos trasladamos con nuestra cámara a los lugares de los hechos y allí mostramos la obra de Dios en los pueblos, en las naciones y aún en los lugares más alejados como las veredas, en los campos de Colombia y otros sitios. ¿Cómo puedes ayudarnos? En pantalla ha estado saliendo la cuenta del banco en donde tú puedes hacer el aporte y de esa manera nos vas a colaborar para poder trasladarnos. Hay otra forma. En la parte de aquí arriba está en YouTube el nombre de la página o el canal en donde tenemos los videos y aquí en esta parte de abajo puedes encontrar las direcciones de esos videos. Entonces copias la dirección y las pegas en los muros de Facebook, las envías a Twitter por correos electrónicos. Esa es otra forma en que nosotros podemos divulgar este trabajo y que toda lengua, nación, pueblo conozca lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Ese es el programa Visitación y tú puedes ser un corresponsal de él. De toda lengua y nación los pueblos confesarán. Las maravillas de Dios. Esto es una visitación con el pastor Huber Lozano. Con el acompañamiento del pastor Orlando Ríos, visitación llegó al municipio de Hoyba, Santander. El propósito descubrir cómo fue su encuentro con el Señor Jesucristo y también observar la manera como el Evangelio del Señor ha estado impartiendo su bendición en esta localidad. Desde el municipio de Hoyba, un testimonio de un hombre de Dios que ha estado haciendo un trabajo notable en la ciudad capital de Colombia, Bogotá, y específicamente en la localidad Quinta de Usme. Recuerde que nosotros somos Visitación, contando la historia del cristianismo en Colombia. Hoy presentamos Hoyba, tierra que fluye leche y miel. Hoyba, un municipio del departamento de Santander del Sur, aunque pequeño y desconocido en la geografía colombiana, ya que no aparece en el croquis nacional, solamente en el de su departamento. Hoyba se hace reconocer y respetar por sí solo, pues es un municipio con unas características especiales, por la paz que goza, sus tierras cálidas y productivas, la calidad humana que reside en ella, se convierte en una tierra que fluye leche y miel. Es por eso que Hoyba se proyecta para ser uno de los lugares de más atractivos turísticos de la región cuarentina. Y no sobra decir del país, y por qué no decirlo internacionalmente. Lo que hace a Hoyba tan especial es su productividad de leche, pues es una región ganadera. Se destaca también por su apicultura, generando una buena rentabilidad en su abundancia de miel. Y como si fuera poco, cuenta con las mejores minas de arcilla blanca o caolín, que sirve para la elaboración de excelentes artesanías coloniales. Arcilla, usada también por nuestros antepasados, de las cuales se han hecho importantes descubrimientos, con hallazgos indígenas representados en abundantes vasijas, joyas y elementos pertenecientes a los primeros indígenas guanes. Hoyba cuenta con sitios turísticos muy interesantes para visitar, como cuevas, sitios para hacer parapentismo, un río adecuado en donde el amante de los deportes extremos puede quemar adrenalina haciendo canotaje. Bien, pero también lo que no puede faltar en la visita a Hoyba es dirigirse a la cascada de Chaguatá para realizar rapel. De la proyección cultural y artística en el municipio existen ambiciosos proyectos de inversión, tanto dentro como fuera, para hacer de este hermoso sector del país uno de los balnearios más reconocidos y visitados. Este es Hoyba, que produce también ministros de la palabra, como los que ya hemos entrevistado, y en este día alguien natal de este municipio, quien es el invitado a nuestro programa Visitación, el pastor Orlando Ríos. Estando allí estudiando quinto primaria, en ese internado que es Instituto de Liderato Social del Páramo, sentí una inclinación fuerte a ser un seminario para ser sacerdote. Realmente yo tenía el entusiasmo de seguir este estudio, pero sucedió que en el momento que fui a tomar la decisión, me choqué con otro deber que había que cumplir, y era prestar mi servicio militar. La iglesia está sufriendo la crisis más terrible en la época actual. Aquí fue donde recibí las primeras palabras de salvación, a través de mi hermano Luis José en ese tiempo, creyente, hoy pastor, de la iglesia manantial de Hoyba. Qué maravilloso es poder recibir esa semilla. Yo creo que esa semilla cayó en buena tierra. De pronto en el momento traté de rechazar el Evangelio. No entendía realmente los propósitos y los planes de Dios. Jamás por mi mente, por mi corazón, llegué a pensar ser cristiano. Y jamás llegué a pensar estar dirigiendo una iglesia. Pero realmente me convenzo cada día más y más que los planes del hombre no son los planes de Dios. Los planes de Dios son muy distintos, muy diferentes a los que tiene la humanidad. Y a nombre de nuestros gran Dios, un fuerte aplauso y mil agradecimientos. Como recordatorio, vamos a entregar una mención de honor a las familias que nos han acompañado y respaldado fielmente. Pude ser testigo de la experiencia vivida por mi hermano Luis José cuando él conoció el Evangelio y cuando tuvo que abandonar el hogar, la familia, los hermanos, los papás, precisamente por servirle a Cristo, por recibirle en su corazón. Me dolió mucho el día que tuve que ver esa salida de él de la casa en una reunión que mis padres hicieron con todos los hermanos, precisamente para darle la despedida debido a que Luis José no renunció al Evangelio y por el contrario persistió. Y recuerdo como si fuera ayer las palabras que él dijo en el momento que salía de la casa, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y esas fueron las palabras que quizás quedaron sembradas en mi corazón de ver una decisión tan firme, tan estable, una decisión tan conviccente. Y creo que esa reflexión me llevó a Bogotá, donde empecé a vivir los primeros años en una vida desordenada y una vida sin sentido, sin rumbo, sin dirección. Estamos en visitación. Posteriormente a ellos, de prestar mi servicio militar, me fui para la ciudad de Bogotá. Allí, por el intermedio de un cuñado, llegué a esta ciudad, empecé a trabajar en una ladrillera muy prestigiosa, ladrillera Santa Fe, y allí duré trabajando ocho años en esa empresa. Al año de estar trabajando en esta empresa, conocí a alguien en la empresa, una secretaria de la empresa, que realmente me llamó mucho la atención por su forma, por su comportamiento. Una mujer muy educada, muy decente, muy tratable. Y eso me impactó y realmente después vine a conocer que ella era cristiana y por esas cosas de la vida llegué a vivir en esa casa, en esa familia cristiana. Y allí fue donde yo empecé a tener los primeros pasos de mi vida cristiana. Y doy gracias al Señor porque la hermana Recelli, que fue la persona que empezó a compartirme la palabra y a invitarme mucho y a darme muchos consejos con respecto a lo que era la vida, que en el momento yo la rechacé, pero posteriormente le tengo que dar gracias y vivo muy agradecido por ella y por todas las personas que hicieron posible que yo llegara al conocimiento de la palabra. Recordando a Oiva y la vereda en donde creció de niño a un adulto, sabía que Dios en este nuevo conocimiento de la palabra le iba a perfilar hacia el ministerio. Gusto que nacía en su corazón, puesto que en su adolescencia pensó por algún momento de su vida en el área espiritual, con el deseo de ser sacerdote católico. Municipios como este, a lo largo y ancho del territorio colombiano, no solo son bendecidos produciendo un incentivo económico que surge del agro, ganadería y en fin, de las diferentes áreas productivas de una región, sino también en nuevos ministros del evangelio, que pueblan ya no solo estos territorios santandereanos, sino también ciudades como Bogotá, entre otras más. Es la Colombia que fluye leche y miel, recibiendo la esperanza para el hombre, un Cristo transformador de vidas, que antes de partir al reino celestial, encomendó a los que íbamos a creer en su santa palabra, diciendo, id y haced discípulos, mandato que en medio de la distancia, en donde Dios nos tenga, no hace que nos olvidemos de nuestros principios, la tierra que nos vio nacer. Hay imágenes que se le graban a uno en la mente, sobre todo aquellas de la niñez. Yo, entre todo lo que recuerdo de niño allá en el pueblo, en donde me crié, era el agua, las cascadas, el agua y su furor. Pastor Orlando, de su niñez aquí en Oiva, ¿qué imágenes son las que más recuerda a usted? Bueno, las imágenes que más recuerdo, es cuando mi padre nos colocaba a cuidar el ganado para que no se pasara para una finca vecina. Entonces nosotros aprovechábamos el tiempo, que el ganado estaba hacia la parte de arriba del potrero, para nosotros hacer unos tamales, pero con tierra, con barro, y los hacíamos en unas hojas y los amarrábamos ahí y ese tiempo era un tiempo como muy bonito, que realmente yo recuerdo y siempre está en mi mente, de cómo la niñez es tan hermosa, tan linda, tan especial. Algo que uno no sabe ni qué es lo que está pasando en su entorno, sino solamente está disfrutando del tiempo, de la creación, de la naturaleza. Nosotros como cristianos seguimos amando nuestra tierra, nuestra Colombia. Este programa Visitación realmente también es para eso, para mostrarles los lindos lugares que Colombia, que nuestra patria tiene. Nosotros somos el programa que cuenta la historia del cristianismo en Colombia. Y en su gran misericordia, y pobreza... ¡Gracias! 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 Por esas cosas de la vida llegué a una familia donde yo no conocía que ellos eran cristianos. Cuando la sorpresa es que me doy cuenta que ellos eran cristianos. Y ahí es cuando empieza para mí el plan y el propósito de Dios a desarrollarse, a efectuarse en mi vida. Me insistieron una y otra vez, nunca claudicaron, especialmente una abuelita. Todos los días llegaba a la puerta de mi alcoba a golpearme para brindarme tinto y decirme las maravillas de Dios, contarme las maravillas de Dios, compartirme el mensaje de salvación. Y de ahí en adelante empezaron a invitarme a la iglesia y en la tercera oportunidad acepté a Cristo, recibí a Cristo en mi corazón. Posteriormente a ello, tuve una experiencia en una vigilia sobrenatural. Recibí el bautismo del Espíritu Santo. Primero que todo, recibí liberación. Segundo lugar, tuve ese bautismo, esa experiencia tan sobrenatural con Dios. La emoción y el fuego se apoderó de mí y empecé a compartir la palabra en la empresa a los administradores, a los jefes inmediatos, a todos los compañeros que se me acercaban les compartía la palabra. Empecé a escribir en los textos bíblicos en las paredes de la empresa, de allí donde laboraba y empecé a predicar. Y Dios me dio el privilegio de empezar en una obra allí completamente, solo con una familia. Y por largos días empecé a desarrollar el trabajo de la obra del Señor allí en ese barrio. Pude ver cómo creció la obra. Dios me dio el privilegio de fundar una fundación, un colegio, de ver cómo los niños llegaban a estudiar. También se pudo construir una planta física de 144 metros con dos niveles. Un grupo maravilloso de líderes, de los cuales hoy todavía sirven al Señor. Posteriormente a ello, por la misericordia de Dios, estoy pastoreando nuevamente una iglesia con una visión, de pronto en la parte administrativa diferente, pero realmente sirviéndole a ese mismo Dios verdadero, la Iglesia Misionera Juventud Eterna. Y este lugar se ha sostenido gracias a aquel grupo de hermanos, familias y personas que realmente han puesto su corazón en Dios primeramente. Y en este lugar, ya me digo respaldando, apoyando económicamente ese lugar. Y en esta mañana lo vamos a hacer de una forma generosa, abundante, ya que sabemos que Dios es poderoso para proveer y para sufrir. Usted no sabe lo que realmente los gastos implican una actividad como esta. Yo creo que usted lo ha experimentado en su propia casa, en su propia familia, cuando va a celebrar los cumpleaños de sus siglos. Usted sabe que eso requiere de un gasto, una inversión y requiere de un trabajo fuerte. Hoy me encuentro pastoreando con mi esposa, Estrella del Carmen Martínez, mis hijos Daniel Orlando y Erika Natalí, que han sido una bendición y han sido un apoyo. Han sido las personas que han tenido que sufrir, pero también que vivir momentos muy especiales para la gloria del Señor. Hoy me siento orgulloso de ser cristiano y hoy entiendo más a profundidad, entiendo más a cabalidad lo que significa ser cristiano, lo valioso que es ser cristiano. La familia es de suma importancia en el ministerio. Lo enseña el apóstol Pablo en la palabra de Dios diciendo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Como familia hay momentos también difíciles y hay momentos en que nuestra vida debe estar convencida de que Dios nos ha llamado a servirle. Porque hay momentos en que nuestras fuerzas sentimos que se han acabado. Sentimos que pronto ya llegó el final de lo que nos habíamos propuesto hacer y sentimos que todas las puertas se cierran. Y hay momentos duros en los cuales de pronto la iglesia no alcanza a imaginarse de pronto las dificultades y los momentos difíciles que se viven como familia. Pero ahí es donde debe permanecer en nosotros esa fidelidad hacia Dios y esa fe, esa confianza y creer que Dios nos da la victoria y no importa hasta donde pronto hay que soportar, pero que Dios está ahí para ayudarnos. Estamos en Visita Sierra. Mi nombre es Héctor Manuel Casas, miembro de la Iglesia Juventud Eterna. Pues para la honra y gloria de Dios, pues nos sentimos muy bien en este lugar y para servicio a Dios. La Iglesia Juventud Eterna esperamos muchas cosas. Lo primero, la salvación para nuestras almas en Cristo Jesús y para ayudar a la humanidad. Y eso es lo que esperamos de aquí de la Iglesia Juventud Eterna. Para aquellas personas que nos ven a través de la televisión, yo les invito de que vengan a este lugar, que aquí hay grandes cosas y pues lo primero, el amor de Jesucristo para cada uno de nosotros. y que apoyen este lugar, que en Cristo Jesús podemos todos. Así que, ha sido una bendición maravillosa. Hoy, por la misericordia del Señor, me encuentro dirigiendo, administrando y dirigiendo la Iglesia Misionera Juventud Eterna. También soy representante legal de la Fundación Arca de Noé, con la cual venimos desarrollando una serie de actividades con los niños. Y no solamente con los niños, sino también con la parte social, con la parte del desarrollo del barrio, del sector. Hemos podido construir una cancha, hemos podido construir un parque de recreación pasiva. Hemos podido hacer varias labores importantes que han sido de gran impacto realmente en el sector, en la localidad. Hoy, doy gracias a Dios, reitero, a todas las personas que han hecho posible este trabajo. También quiero agradecer, de manera especial al Pastor Satirio Santos, porque él ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo con sus consejos, con sus orientaciones. También el Pastor Enrique Gómez, el Pastor Eduardo Cañas. Han sido personas que han sido de mucha inspiración para mi vida. Y hoy quiero realmente proyectarme a desarrollar un trabajo similar al que él está haciendo. Creemos que la Iglesia Misionera va con una fuerza increíble, gracias al respaldo de Dios, a su misericordia. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado. Tenemos algunas empresas que nos han estado apoyando el trabajo. Así que agradecemos al Todopoderoso por esta bendición, por este privilegio que nos da de servirle en su obra. Así que, estimado amigo, estimada amiga, yo le invito para que usted abra su corazón a Cristo y le reciba como su único y suficiente salvador. Él es el único camino, la única esperanza para nuestro país, Colombia. Bien partido. Bien, agradecido. Bien partido. Bien, agradecido. Bien. Felicitaciones, a la banda padre. Gracias a la alegría, a la emoción. Bueno, después de haber estado en el departamento de Santander, la parte sur de este departamento y haber conocido el municipio de Oiva, un territorio que fluye leche y miel, llegamos con el pastor Orlando a la conclusión de este testimonio que marca y evidencia que Colombia está entregando una región, un país en donde fluye leche y miel, no solamente en el área material, sino también está entregando predicadores, hombres y mujeres que tienen una pasión por la causa de Cristo y que quieren ver este país transformado en las manos de Jesús. Esta es la Iglesia Misionera Juventud Eterna, que también en un tiempo reciente en el área ministerial, está marcando pasos y ofreciendo el tan anhelado amor de Dios que a muchas personas les falta. Hoy nos despedimos de visitación, diciéndole a usted que si viene a Cristo, Él hará de su vida una nueva criatura y caminará en los pasos de Dios, marcando un país que fluye leche y miel y su hogar será bendecido en todo, así como prospera su alma. Hasta una próxima visitación. Dios les bendiga. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán. Las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Humbert Lozano. No convence. Hola, quería decirles algo. El programa Visitación es el único medio cristiano en formato documental que narra los acontecimientos de las iglesias. Nosotros nos trasladamos con nuestra cámara a los lugares de los hechos y allí mostramos la obra de Dios en los pueblos, en las naciones y aún en los lugares más alejados como las veredas, en los campos de Colombia y otros sitios. En la pantalla ha estado saliendo la cuenta del banco en donde tú puedes hacer el aporte y de esa manera nos vas a colaborar para poder trasladarnos. Hay otra forma. En la parte de aquí arriba está en YouTube el nombre de la página o el canal en donde tenemos los videos. Y aquí en esta parte de abajo puedes encontrar las direcciones de esos videos. Entonces copias la dirección y las pegas en los muros de Facebook, las envías a Twitter por correos electrónicos. Esa es otra forma en que nosotros podemos divulgar este trabajo y que toda lengua, nación, pueblo, conozca lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Ese es el programa Visitación y tú puedes ser un corresponsal de él. Gracias. 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 Gracias.